Estamos para anunciar toda la programación, la amplia programación que tiene el Ayuntamiento de Alcalá para estas Navidades. Concretamente podemos verla en Alcalá en Navidad, donde viene la programación de todas las actividades, incluso entidades vecinales y otras entidades sociales que realizan todas las actividades aquí en Navidad. Hay una recopilación muy amplia. El próximo día 15, en el Auditorio Rivera del Guadaira, tendremos un espectáculo Así suena la Navidad, que son villancicos flamencos y navideños por parte de Rayas Real. Las invitaciones se podrán recoger en los distintos distritos, tanto el Distrito Este como el Distrito Silosacatín. También el día 16, tendremos a partir de las 4 de la tarde, el tradicional rosco solidario de Reyes, de la que organizan la Hermandad de la Tercera Palabra. Y una vez finalizado, habrá también actuaciones y espectáculos. Hay una zambomba por parte de la Hermandad de San Mateo, también el mismo día, a partir de las 1 de la tarde. Y bueno, muchísimas actividades a lo largo del fin de semana. El día 17, también en la parroquia San Sebastián, actuará lo que es la coral polifónica. La delegación de Juventud ha preparado varios conciertos, conjuntamente con grupos locales, además formados por jóvenes alcalareños, que tendrán lugar el primero este fin de semana, el día 16 de diciembre, en la plazuela. A las 8 de la tarde nos veremos con De Dulce. Justamente a las 7, un poquito antes, pegarán el pistoletazo de salida un grupo de bailarines, también jóvenes alcalareños, que nos harán disfrutar y que entonarán un poco estas fiestas y prepararán lo que será el concierto que dará de Dulce, justamente a las 8. El día 22 de diciembre nos veremos en el Cabildo con el grupo Los Lagartos y Grupo Al Aire, para amenizar y disfrutar de ese fin de semana previo a la Nochebuena. Y pues para poner el broche final, el día 30 de diciembre, nos veremos en el Parque Centro, con un fin de fiesta alcalareño, donde se reunirán grupos locales para, bueno, pues para hacernos disfrutar de estas Navidades, para hacernos disfrutar en familia con nuestros amigos y para poner el broche final a unas Navidades que creo que están bastante completas. Desde el día 14, correspondiente al anterior día, que era el día 5 del alumbrado, pero que lo pasamos al 14, donde habrá también muchísimas actividades. Son muchísimas actividades que vais a ver en este programa Alcalá en Navidad y que podéis organizaros para visitar y para ver cada día y planificaros, porque estoy convencida que os gustará y, bueno, vais a poder disfrutarlas con vuestros seres queridos, con familia, amigos y espero que disfruten. ¡Vamos!